Esta es hoy la banda Paniagua Una banda de conciertos y retretas que hace homenaje en cada presentación a sus fundadores, a sus raíces negras y cimarronas La banda Paniagua en su estilo es la más antigua del país, con 196 años, pues nació en septiembre de 1826 El mismo año en que Medellín fue nombrada capital de la entonces provincia de Antioquia Y nació en medio de la rebeldía de los habitantes de dos palenques que se formaron en las escarpadas laderas de lo que hoy es San Javier la Loma en el occidente de Medellín Desde ya a sus integrantes, dignos herederos de los Paniagua y los Álvarez, apellidos repetitivos, heredados de los esclavos y registrados en los anales de esas lomas Preparan la celebración de los 200 años de una banda que es mucho más que eso Y entre la celebración aparecerá el arte urbano, por medio del colectivo Jagua, también con mucho arraigo en el sector La tarea ya empezó con este mural, ubicado en la pared posterior de una casa con más de 100 años de antigüedad Empotrada en la loma, con una vista envidiable, hogar del desaparecido Raúl Paniagua, el último representante legal de la banda Edgar Orlando Pulgarín, actual director de la banda Paniagua, lleva 16 años vinculado a ella Y durante ese tiempo se ha encargado de recopilar el mayor número de fragmentos de sus antecesores Esos fragmentos están ahora reunidos en una especie de museo que adorna su residencia También en la loma y resumidos en fotos, instrumentos, partituras y reconocimientos para una historia viva Que se ha mantenido gracias a la transmisión oral del arte de la música La banda fue fundada por esclavos Esclavos que les dieron la libertad justo en este sector donde estamos, este sector de la loma Se llama San Gabriel Y a esas personas que le liberaron, les dieron un pedazo de tierra, terreno acá Y digamos lo que desde ahí viene gran parte de lo que es la colonización de esta vereda que es la loma La vereda más poblada de Colombia, ya somos cerca de 26 mil habitantes Justo esas mismas personas que le dieron la libertad a mis antepasados, a mis ancestros Fueron quienes trajeron los instrumentos, se los entregaron a ellos Al ellos recibir la libertad, no solo recibieron la libertad, sino que recibieron el apellido Paniagua En algunos textos figura como que ese apellido es porque ellos lo alimentaban a punta de Paniagua Y en realidad no es así El apellido es netamente europeo y hay otros países de Latinoamérica donde está el apellido Paniagua Entonces lo que te decía ahora, desde ahí se gestó pues toda la parte cultural de la loma Que es demasiado amplia y se gestó toda la parte de la colonización de este territorio La banda se conformó en dos contextos El militar con las sonadas marchas de la época y de música religiosa Por eso estuvo ligada a la ciudad y a su religiosidad Sobre todo en Semana Santa en las que tuvo que dividirse en tres o cuatro Para cumplir los requerimientos de las parroquias Pues llegó a contar hasta con más de 120 integrantes La llegada de la radiodifusión en la década de los 30 También la obligó a incorporar los primeros ritmos de rumba criolla Pero en 1948, con el arribo a la ciudad de Lucho Bermúdez La banda incursionó en lo que desde entonces se ha convertido en una de sus especialidades Cuando uno observa toda esa recopilación Que hemos intentado hacer que ha sido difícil de las partituras de la banda Uno se encuentra con eso O sea que cuando ves la historia musical de la banda Es el fiel reflejo de la evolución musical de Colombia Y específicamente la evolución musical de Medellín O sea que la banda Paniagua vino a tocar porros en la década del 50 de 1950 La banda Paniagua también pasará por las manos sensibles y talentosas del colectivo Jaguar Cuyos miembros se han trazado la meta de diseminar su esencia por toda la ciudad Por lo menos en diez murales Lo que estamos buscando es sobre todo visibilizar De una manera mayor lo que es para nosotros Porque así lo hemos visto Una banda que trasciende al territorio Que pensamos que es un patrimonio Se puede decir de la loma Patrimonio vivo Pero es también por ende una historia viva Que se sigue construyendo Y que tiene mucho para decir con respecto a la identidad y la cultura musical de la zona Tomamos una de las fotos en blanco y negro Porque es una de las más antiguas Como fuente para poder recrear lo que viene a ser una de las presentaciones de la banda Hablamos aquí de cómo es que les llegan a ellos Con ese pequeño personaje Los instrumentos de viento De lo que es el Camino Urabá Y lo que nos comentan Y que es algo que pues Vía oral se puede decir que se ha mantenido Es la idea de que Doscientos años atrás A la banda les hacen llegar los instrumentos de viento Para sumarlos a los de percusión Y tener una banda que acompañe las actividades españolas La banda hoy sigue vigente Preservando su sonoridad Con veintiún músicos en tarima Todos con formación musical Y muchos surgidos de la red de escuelas de música de Medellín La banda Paniagua hoy Es una cosa totalmente diferente Lo estamos manejando como una empresa cultural Iniciamos con seis músicos Ahora tenemos entre 18 y 21 músicos en tarima Más cuatro o cinco músicos que tenemos en el semillero Conservamos la misma cuerda O el mismo formato de lo que es la banda Desde que se fundó la banda Tenemos un bombo, un redoblante y unos platillos de choque Que hacen la base percutiva Y ya lo otro son solo instrumentos de viento En cada tonalidad, cada partitura O cada género interpretado por la banda Paniagua Se nota una estirpe heredada de un grupo de esclavos Propiedad de una familia de colonizadores Que se asentó en las laderas del occidente Medellín Es el legado del camino cimarrón De quienes acudieron a la música Para unirse No solo en dos apellidos Sino en una visión muy particular De la época que les tocó vivir Música 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 ¡Gracias!